A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar y amostrar los dedos. Oh, y amostrar los dedos. A ver, os tenéis que lanzar los dedos. ¡Claro! ¡Chau! ¡Way! ¡Mirad! ¡Gan, gan, gan! ¡Ganja, gan! ¡Gan, gan! ¡Gan! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.